Música Aquí tenemos la representación de un personaje que podemos identificar como un guerrero. Podemos ver que sostiene en su mano un arma, como esta arma es con la que Huitzilopochtli vence a su hermana Coyolxauki. Música De acuerdo al mito se habla que un día cuando Coatlicue se embarazó porque cayó una pluma del cielo y finalmente queda embarazada. Entonces al enterarse Coyolxauki y sus hermanos los Huitzilopochtli o 400 surianos guerreros lo consideran como una afrenta y deciden que van a matar a Coatlicue. Antes de que lleguen nace Huitzilopochtli y Huitzilopochtli se enfrenta a los censo guisnauas y mata a Coyolxauki, la roja desde el cerro y cae desmembrada al pie de la montaña. Música En este piso se narra estos eventos. Música Una representación de una orejera muy similar a la orejera que porta Coyolxauki. Están relacionadas con las deidades estelares. Tenemos representaciones de guerra, de sacrificio humano, tenemos los guerreros, símbolos de muerte, es una forma de lectura, de escritura lo que tenemos aquí plasmado, incluso con fechas calendáricas. Música Música